Así es, muchas gracias compañeros en los estudios y muy buenas tardes, a esta hora me acompaña Mario Fuhel, es el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y es que hace unos instantes se ha logrado la captura de una persona en la colonia Villanueva. Mario, bajo qué cargo se le acusa a esta persona? Un gusto poder saludarle, y también a los compañeros en el estudio central de los amigos televidentes, en efecto, producto de la fuerte operatividad que ha venido desarrollando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, enmarcada en la operación Independencia con la finalidad de continuar neutralizando las actividades criminales que son generadas por Maras y Pandillas, en las últimas horas se ha logrado concretar esta operación, esto en la colonia Villanueva, donde gracias a los trabajos de inteligencia, se ha logrado capturar a un miembro activo de la organización criminal Pandilla 18, quien según las investigaciones, era el responsable de venir generando el cobro indiscriminado de extorsión en esta zona de la ciudad, mantenían amenazados a los pequeños comerciantes de la zona, también algunos transportistas, a quienes les exigían sumas de dinero semanalmente, de lo contrario amenazaban con quitarles la vida. El capturado ha sido identificado por las autoridades como Emilson Leonel Santos Acosta, de 24 años, quien es conocido en el mundo criminal con el alias de Mincho, a quien al momento de ser capturado los agentes le han decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión. Es importante mencionar que en este momento se han redoblado las operaciones en todo el país y se continúan generando este tipo de capturas. Mario, un importante dato es que como autoridades ustedes quieren hacer un llamado a las diferentes empresas a que se encarguen de revisar documentos de las personas que están laborando para ellos. Así es, tomando en cuenta pues la vestimenta que se le ha sido requerida a este miembro de la Pandilla 18 al momento que fue sorprendido ejerciendo el cobro de extorsión, pues queremos externar este mensaje para aquellos empleadores y también encargados de departamentos de recursos humanos de estas empresas, tanto que se dedican al servicio a domicilio y entrega de alimentos o a la venta de algunas bebidas, que estén muy pendientes de qué tipo de personas están empleando y por supuesto aplicar los filtros necesarios para evitar ser sorprendidos cuando la autoridad, después de los trabajos de inteligencia e investigación, dan con este tipo de casos donde estos individuos utilizan este tipo de vestimenta para ejercer actividades criminales. Bueno, muchas gracias a Mario, fui portavoz de esta institución por la información brindada a esta hora de la tarde. Si no tienen consultas, en cámaras de Gerson López, vuelvo con ustedes hasta los estudios. Pablo Gerardo Matamoros. Muchas gracias.